Los 10 municipios que comprenden la zona norte de Jalisco y otros más del sur de Zacatecas se enfrentan en esta temporada a una problemática importante, la falta de lluvias. Este año ya es considerado como atípico y muy seco en comparación con los anteriores. Ante las pocas precipitaciones pluviales, el panorama no pinta para nada alentador principalmente para los agricultores y ganaderos, dado que las cosechas serán muy bajas, comentó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil en la región. Los ganaderos están preocupados, los agricultores, porque les va a faltar forraje para alimentar a su ganado. Lo que sembraron ellos lo hacían comúnmente, como ellos lo saben hacer. Las lluvias llegan retrasadas. El periodo de siembra del maíz tiene su proceso, tiene su tiempo. Entonces, en el momento que empezó a espigar la milpa, se alejaron las lluvias y no logró desarrollarse el maíz, lo que es el elote, pues, el grano. Y mucha milpa se quedó enana, entonces van a tener dificultades posteriormente para alimentar a su ganado. Los registros indican que en la zona norte durante la temporada de estiaje pasada se presentaron 200 incendios que dañaron más de 44 mil hectáreas. Ante la falta de lluvias, la sequía que se avecina será más prolongada y esto puede incrementar los incendios y los daños a pastizales y bosques, agregó el comandante. Y la problemática ahí está, aparte de la ausencia de la lluvia, yo digo, es precisamente tantos incendios que se generaron la temporada de sequía, de estiaje, y ahora pues se presentan con esa problemática de falta de lluvias, ¿no? Ya tú pasas por las montañas, por las zonas que comúnmente veías llenas de estos árboles como es el roble y el pino, y ahorita están prácticamente pelones porque los quemaron. Hay muchos árboles de mucha antigüedad, de más de 50 años que fueron quemados y están muertos. Hernández Arbizu también comentó la importancia de cuidar el agua, ya que si durante las próximas semanas en la región no se presentan lluvias, el líquido para consumo humano también puede verse mermado. Posiblemente en algunos tengan problemas con sus pozos, si no logran recuperarse en este mes de octubre, que para mí es lluvioso en Jalisco, si no logran recuperarse pues va a haber incluso dificultades de falta de agua, incluso para el consumo de las personas. El paso del huracán Lidia propició algunos chubascos que si bien favorecieron a la zona, no fueron suficientes para mitigar la sequía que ya se hace evidente en este territorio. Desde Radio de Gencolotlán, Gonzalo Vela.